Presentamos, entrevista. ¿Qué significa esto? Que todas las empresas han obtenido su derecho legalmente cumpliendo todas las normativas y el Estado ecuatoriano les ha dado las concesiones legalmente y ellos han sacado todos los permisos ambientales. Estamos hablando de las empresas que están en este momento trabajando en el Ecuador. De todas las empresas, pequeña, mediana y gran minería. Estamos hablando de minería en general, Fernando. Ya, ¿y cuál es la situación en este momento de esas empresas? Si bien es cierto, conocemos que hay oposición de algunos sectores a la explotación en determinados sectores asimismo, pero ¿cuál es la situación minera en el Ecuador en definitiva? Bueno, la situación actual de la minería es la inestabilidad jurídica. Existen algunas paralizaciones. ¿Quién es en contra de la normativa? Por decir un ejemplo, hay una confusión de una consulta ambiental, de una consulta previa y, por último, se ha mezclado lo que es la consulta popular. Entonces, creo que están bien definidos los conceptos y ahí no habría esa posibilidad de que se falle a favor en contra de estos proyectos. Pero, sin embargo, esto se ha politizado y se ha fallado a favor en contra de la minería. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que sucede en Río Blanco, en la provincia de Lasuay. Aquí hubo también una acción judicial, una acción de protección para no explotar en esta zona hasta que se solucionen ciertos temas, sobre todo de carácter ambiental. Pero eso está dentro del proceso de la normativa actual, de la normativa vigente. Sí. En el caso de Río Blanco es un tema ya muy estudiado. Los estudios se han demostrado que no hay comunidades ancestrales. Hay un estudio. Pero, sin embargo, se ha fallado, como le digo, en contra de la minería. Y aquí hay esta confusión de los conceptos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Porque, por un lado, defendemos la minería y decimos que eso va a traer regalías al Ecuador, que va a traer dinero, que va a generar empleo, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado está el tema ambiental. Sí. En el tema ambiental tenemos una normativa bastante estricta que las empresas tienen que cumplir. Nosotros defendemos también la parte ambiental. Las empresas que no cumplan tendrán que ser sancionadas de acuerdo a la ley. Y las empresas que cumplan tendrán que seguir trabajando. Ahora, ¿es posible, con la nueva tecnología, hacer que el daño ambiental sea el mínimo o sea, diríamos, el tolerable, razonable? ¿Es posible? Porque hay mucho temor, por ejemplo, a la gran minería, la minería de cielo abierto. Sí. Aquí, cada empresa hace su plan de manejo ambiental, que es aprobado por la autoridad competente. Y hay un seguimiento. Yo creo que aquí, donde se debe hacer mucho énfasis, es en el control. La autoridad tiene que realizar el control permanente. Las verdurías ciudadanas también. Es decir, que todos vean que se esté desarrollando y cumpliendo ese plan de manejo ambiental que las empresas lo tienen aprobado. Y es un compromiso de hacer esto. Entonces, la ley es muy clara. Si no cumplen esta normativa, las concesiones regresan al Estado, les quitan. Entonces, la ley está bien definida. ¿Hay algo más detrás de estas voces de protesta contra la minería, sobre todo vinculadas al sector indígena, sector de la Conay y la Ecuadorunari? Sí. Hoy estamos en una época de política. Entonces, esto es una plataforma que ellos utilizan. Y en este caso, pues, la minería ha sido el punto de llevar los votos en contra de la minería que no se desarrolle. Pero, sin embargo, como es en esta parte, es bien importante establecer que la minería también aporta mucho al país. Es un sector como cualquiera otro. Entonces, aquí se presentó una normativa, un borrador de una ley de un grupo, pero sin un sustento. Entonces, aquí también es otro pedido. Si se quiere eliminar un sector, debe haber la propuesta también de la parte económica, de las fuentes de trabajo, que genere así como genera la minería. ¿Cuánto aporta y cuánto genera la minería a propósito de ello? Sí. Actualmente, nosotros, como usted sabe, la minería aporta el 1%. Con el desarrollo de los proyectos se prevé llegar al 4%. El 1% del Producto Interno Bruto del PIB. Ya. Y eso en dólares, ¿cuánto es en este momento? Bueno, de acuerdo a los estudios, dicen que va a ser mil millones de dólares. Es un aporte muy significativo. Por decirle un ejemplo, esto de las regalías, ¿no? Cuando el proyecto Fruta del Norte dio la segunda parte, que era de 20 millones de dólares, significa el 68% del presupuesto anual para la provincia de Zamora, Chinchipe. Entonces, es algo muy significativo que nos permite desarrollar a las comunidades de áreas de influencia directa e indirecta. Claro, pero eso en Fruta del Norte. Pero volvamos a lo que ha sucedido en Río Blanco, donde se dice que durante todo este tiempo de explotación minera, lo que va a recibir el Ecuador, o el Estado ecuatoriano, va a ser alrededor de 30 millones de dólares. Sí, exactamente. Entonces, son cantidades bastante grandes que ayudan a desarrollar, ¿no? Y aquí hay que tener claro una cosa, que el Ecuador necesita que se desarrolle la minería por los 16 millones de ecuatorianos que somos, porque nos permite esto aportar para la educación, para la salud. Entonces, esto es beneficioso para todos. Y también contribuir al gobierno para llevar y tener la parte económica, la solvencia económica para mantener al Estado ecuatoriano. ¿Es posible sentarse en una mesa de diálogo, en este caso el sector minero, los sectores que se sienten inconformes por esto, el sector indígena, es decir, los involucrados en el tema minero, ¿es posible sentarse en una mesa de diálogo y tratar de pulir estos temas o no? ¿O no es el momento por la coyuntura que usted decía, justamente la coyuntura política? Yo pienso que el diálogo es lo que se lleva a solucionar las cosas. Estamos convencidos de eso a través de un conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un desconocimiento total de la minería y se comienza a hablar, se confunde la exploración inicial, donde no hay ninguna actividad, solamente es recolección de muestras, y enseguida ya pues ellos dicen que ya se está explotando. Entonces hay una confusión de las fases, pero es bien importante como es sentarnos a dialogar, porque al final y al cabo, si no hay este diálogo, todos perdemos. Pierde el Estado, deja de percibir todas las inversiones extranjeras, el desarrollo, las comunidades dejan de tener el trabajo, no hay desarrollo en la educación, en la salud, y también las empresas pierden porque no generan recursos económicos para ellos. Finalmente, ¿cuándo va a ser el plantón? A ver si no recuerda y dónde va a ser este plantón. Sí, el plantón, estamos unidos todas las organizaciones que conformamos y defendemos la minería responsable, va a ser el día jueves 29 de noviembre a las 10 horas en la Asamblea Nacional. Aquí es importante también que se ha unido la Cámara Nacional de la Pequeña Minería y vamos a hacerlo a nivel nacional. También va a haber un plantón en la provincia de Zamora, Chinchipe, específicamente en Zamora, y también en la ciudad de Machala, defendiendo el sector y el desarrollo del Ecuador. Gracias al ingeniero René Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, a propósito de la situación minera en nuestro país. Hacemos una pausa y ya estará entrevistando Javier Contran Polsier, director nacional de Aldeas Infantiles de SOS. Una pausa, no se vayan, ya volvamos. Javier Contran Polsier,